Aplausos 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 lo mismo, llorar y cantar, en tus maderas preciosas, una cadenciosa canción ruborosa te quiero dejar, una luz musical de un paisaje, entre el verde conciente, en chapas y nada. ¡Gracias! En tus maderas preciosas, una cadenciosa canción ruborosa, te quiero dejar. Voz musical de un paisaje, entre el verde conciente, en chapas natal. ¡Gracias!